Lo que tú quieras amor, se fue de amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste De el este hasta el oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se unan mi amor Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se Quiero que el mundo se une a mi amor Se une a mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste De el este hasta el oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Abajo el mismo sol ¡Suscríbete al mismo sol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!